¿Querés saber quién gana la copa? Mirá este video. Acá pasa Paranaense, pasa River, pasa Fluminense, pasa Olimpia contra Flamengo, pasa Palmeiras, pasa Independiente del Valle, pasa Nacional contra Boca, pasa Racing, después Paranaense-River, pasa River, Fluminense-Olimpia, pasa Fluminense, Palmeiras contra Independiente del Valle, pasa Palmeiras, Nacional contra Racing, pasa Racing, después River contra Fluminense, la final adelantada, ahí sale campeón, pasa River, Palmeiras contra Racing, pasa Palmeiras, el campeón en la final, Palmeiras, va a ser River o Fluminense, es que pasa, ahí tenés la copa. ¡Suscríbete al canal!